Ya falleció, entienda usted que ya falleció, hay una diligencia del Ministerio Público ¿Cuál es la preocupación que lo filmen señor? Váyase de acá, váyase de acá Venga la gentileza, usted está cometiendo una ilicitud, la persona de este domicilio ya falleció Ya falleció, ya falleció, métame preso, métame preso, métame preso Ya falleció, ya falleció, desde el momento que se lo notificó, la señora testigo ya no trabaja para nadie Fiscal, usted quería confirmar, le estoy diciendo, este es un comunicado del hospital Un comunicado oficial del hospital, llame usted al director del hospital y pregúntale si no han emitido el comunicado Ha fallecido, es una comunicación oficial del hospital, señor, es un comunicado oficial Le pido a la gente, usted dice la gentileza, puede salir la policía y usted se quede acá por favor Es que ya falleció, lo que quieren hacer es un abuso Fiscal, 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 sabe que le informo algo, hemos hablado con la fiscal de la nación Y la fiscal de la nación no quiere creer que usted está en la casa de un fallecido Repito su nombre, por favor Ricardo Miguel Pinedo Caldas, secretario de Alan García ¿Su nombre de mi? 08407450 Ya, ya ¿Qué hace acá? Yo lo invito a que se retire de esta casa Usted no tiene información Como abogado le pedimos que se retire